San Cristóbal Galápagos, una isla pequeña, de corazón grande, de un corazón sincero, un área libre de COVID-19. Sí, recién lo acaban de declarar y te lo digo ahora, ¿sabes por qué? Porque quiero que tú también cambies tu forma de pensar. Por favor quédate en casa, al igual que como nosotros lo hicimos, hazlo tú también. Desinfecta tus manos, regula los protocolos los cuales te dispone la ley. Haz caso, nosotros lo hicimos, míranos ahora, estamos libres de este COVID-19. Nosotros no queremos ser los únicos, queremos ser la iniciativa para que todos, todas, absolutamente todos, en el mundo entero, salgan de estos necesarios. ¡Gracias!